Bienvenido a bordo del avión Embraer 190 de Aeroméxico. Le pedimos lleve abrochado el cinturón de seguridad mientras esté sentado. Para hacerlo, introduzca la punta metálica dentro de la hebilla y ajústelo hasta que esté seguro. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Para su seguridad, mantenga su cinturón de sartén mientras sartén. Para sartén, inserta el cinturón de metal en el cinturón y cerraba el cinturón. Para sartén, simplemente levanta el cinturón. En caso de ocurrir una pérdida de presión, las mascarillas de oxígeno caerán frente a usted. Jale la más cercana para accionar el flujo de oxígeno. Colóquela sobre nariz y boca, ajustando la banda elástica, y respire normalmente. Es muy importante que coloque primero su propia mascarilla, antes de ayudar a otros. Si está sentado en una fila con salida de emergencia o frente a un manparo, evite colocar cualquier artículo en el área frente a usted. Le pedimos dejar libre el pasillo y las salidas de emergencia. En caso de ser necesario evacuar el avión, deje todas sus pertenencias y siga la guía de luces a lo largo del pasillo, hasta la salida más cercana. Si el avión debe ser evacuado, dejásemos todos sus pertenencias en lugar y seguí la guía de luces a lo largo del pasillo. En caso de evacuación o acuatizaje, este avión cuenta con seis salidas de emergencia, dos en la parte posterior, dos sobre el ala y dos al frente. Algunas salidas están equipadas con un tobogán. Antes de usarlo, deberá quitarse los zapatos. Localiza la salida más cercana a su asiento. Para su apertura, consulte el instructivo de seguridad, localizado en la bolsa del respaldo frente a usted. Locate the one nearest dealer. To open, review the safety instructions card in the seat pocket in front of you. Ya recordamos que en caso de prioridad de presión, no van a retirarse el cubrebocas, pero vio el uso de la mascarilla. En preparación para el despegue, le solicitamos tener el respaldo de su asiento en posición vertical y la mesa de servicio asegurada. Si tiene cualquier duda sobre alguna instrucción, consulte a un sobrecargo. Le recordamos que todos los vuelos de Aeroméxico son espacios libres de humo. El capitán, la tripulación y todo el equipo de Aeroméxico deseamos hacer su viaje muy placentero. En preparación para el despegue, mantenga el silla de la posición recta y la espalda de la espalda. Si tienes alguna pregunta sobre alguna instrucción, por favor, pese a un atendente de la asistencia. Se recuerda que todas las aviones de Aeroméxico son libre de agua. El capitán, la crew y toda la equipo de Aeroméxico esperan a hacer esto un plato muy agradable. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.